19 minutos pasan de las 19 horas, ahora sí le damos la bienvenida a una nueva edición de Matías a la tarde, Matías a la tarde por FM Timbo 96.9 estamos en fmtimbo2.blocepo.com y estamos por Tuneín Timbo FM pedimos disculpas, llegamos un poquito tarde pero llegamos al fin, tuvimos un inconveniente, se me había perdido un documento importante, se me había perdido un documento importante y tuve que salir a buscarlo en la calle, fui a la estación de servicio y me dijeron que no lo había dejado ahí y bueno, pero afortunadamente se encontró y estaba tirado en el estudio donde hacen los chiquilines la salud en red, así que bueno, solucionado el tema, que se me había perdido el documento, yo me muero si yo lo perdía eso pero afortunadamente se encontró y estaba tirado ahí en donde hacen la gente el espacio de la salud en red bien, vamos a hacer, ah mira quien vino, vino Matías Aria, así que tenemos la oportunidad de hacer un poco de juego acá en uno de los bloques y bueno, alguna trivia o algo así, vamos a ver, esperemos que la gente de Rompecabezas Rayo después no nos cobre derecho el autor jajajajaja es una broma, es una broma, saludo saludo a Rubén Santiago que le avisé que ya salíamos al aire saludo a Daniel Barreiro sí, Daniel Barreiro para Maru García para Maru García saludos para Leticia saludo para Jocely saludo para bueno, para todo el mundo, para todo lo que nos está escuchando ah, Rubén y Amanda porque si no después se enoja la compañera así que un saludo para los dos, tanto a Rubén como a Amanda, Amanda Rubén bien vamos al pronóstico del tiempo creo que debe haber cambiado porque a mí hoy me llamó la atención nueve grados, la máxima para el domingo se viene el agua ah, eso sí se viene el agua sí, sí, el agua se viene pero nueve grados máxima para el domingo se le debe haber escapado el uno y bueno, vamos a ver si ya está corrigido tenemos 18 grados una décima en Montevideo y en San José hay 17 grados ocho décima este, verificamos si hay alerta no hay alerta eh, viernes 17 algo nuboso y nuboso viento noreste de 15 a 40 kilómetros por hora para mañana, sábado temperatura mínima 13 grados ahora aumentó un grado más la máxima que va a ser de 24 con referencia hoy a la 17 eh, bueno nuboso periodo de cubierto viento sector norte de 20 a 40 kilómetros por hora en la mañana el sábado y en la tarde noche nuboso ha cubierto precipitaciones y tormentas tormentas ventoso viento sector norte de 10 a 30 kilómetros por hora rotando al suroeste y sur de 30 a 40 kilómetros por hora rachas de 60 kilómetros por hora para el domingo 19 no ahora mira vos temperatura 6 grados máxima de 10 así que va va a estar frío o sea pasamos del agradable al frío es lo que hay bueno ya para que yo te voy a habilitar el otro micrófono vete si habla nomás hola como te va hola todo bien bien vos bien con calor lo que pasa es que el calor que hay no hay no es calor de verano sino calor de humedad de tanta humedad que hay es Santa Rosa puede ser si la otra vez cuando llovió que hubo viento y lluvia supuestamente es Santa Rosa no sé ahora igual para lo feo que que el domingo tenga un sallo de comparsa iba a ir sí o sí porque el tema de de mi tío y mucha y mucha falta que tenía temas personales no no he podido ir y una vez que iba a ir le digo ay tormenta y eso no pero eso es la mañana el domingo yo te voy a pasar una buena noticia para la tarde para la tarde del domingo corté acá 5 a 4 de la tarde como va a estar el tiempo para el domingo tipo 4 y media por ahí ah bueno eso no sé te digo el domingo va a estar en la mañana nuboso y cubierto precipitaciones y tormentas ventoso viento suroete y sur 30-40 km por hora racha de 60 km por hora en la mañana va a estar para estar en la casa mirando el programa deportivo del 10 por decirte algo y en la tarde nuboso periodo de cubierto probable precipitaciones aislada viento sector sur de 20 a 40 km por hora va a estar frío y va a estar una temperatura máxima de 10 grados nada más nada menos yo pensé que se equivocaron y se les escapó el 1 adelante del 9 hoy cuando había igual igual estoy en el horno ¿por qué? lo tenés prendido el microfonato ¿está el video? no, no, pensé que estaba apagado y por el tema de las balas de las malas circulaciones las manos del frío me matan a mí no puedo tocar el tambor así que está me parece que no voy a ir o capaz que ya va a avisar el procesor y no viene porque como viene de Montevideo cuando vea que la mañana está fea ya no viene ya no viene a mi madre es así es bueno arriesgar que no va a venir porque así viene y llueve pobre muchacho la mano fría me hace acordar algún día y bueno venía por los partidos de Uruguay y de otras elecciones a las 7, 7 y media de la mañana un frío de novela y la mano llegaba heladísimo pasa que me salen sabañones ¿viste? ah, claro me perjudica tocar y después si querés hablar sobre mi tío como está de la salud te puedo decir ¿con quién? Omar Gutiérrez como está de salud te puedo decir ah, vamos después la pausa ah, bueno dale, dale después no sé capaz que te tenés que ir no sé ah, perfecto hacemos después pasamos un poco de música ahora después y después de hablar bueno queridos oyentes pueden seguir en el Facebook Matías Amalio Gelbenzu Marcel y en Matías Gelbenzu Matías Amalio Gelbenzu Marcel y Matías Gelbenzu estamos en YouTube Matías Comunicaciones Suruguay Repito YouTube Matías Comunicaciones Suruguay y en Tuneín Timbo FM hay sillas ya si te molestas los bancos no, no, no es que me estoy poniendo cómodo da la vuelta hay sillas de esta también no, no estoy bien está cómodo ah, está, está bien estaba buscando la comodidad nomás ah, bien, bien, bien ah, y hablando de Facebook me estaba acordando te paso el tuyo pasa el tuyo dale, si querés Mati Arias no lo uso mucho si no tengo el Instagram matiu dio bajo mil ocho noventa y uno o sea la fecha de Peñarol en la segmento Peñarol pero bueno lo que me quieran seguir o si no cuando vos edites el video viste de abajo en YouTube podés poner las direcciones yo te lo paso lo que quiero pegar pero como es el nombre de YouTube en vez de Matías de comunicaciones güey el tuyo que tú subes videos cada rato no, no yo te digo para que pase mi Instagram ah bueno, bueno perfecto así que bueno ahí tienen la vía de comunicación el programa básicamente hoy va a ser información departamental nacional vamos a ver si buscamos algún juego con Matías el estado de salud de Omar por supuesto y más que tenemos un familiar directo y que más la trabajadora despedida en la zapatería Sarandí casi va a ser otra zapatería este cómo está todo eso no está bien desde el punto de vista legal ¿te acuerdas de la zapatería? la trabajadora que fue despedida por estar embarazada no ¿cómo no? no, no no recuerdo eso ¿es donde? ¿acá San José? sí, claro en la zapatería Sarandí Sarandí asamblea frente a la casa de crédito por estar embarazada o sea mirá que el embarazo no es una enfermedad puede trabajar todavía mi amigo que está a punto de tener que ya tiene la cabeza la bebé acá donde ya va a parir por decir así y mirá que trabaja la cabina en el campo con la niña ahí tranquilamente no eso no no es una enfermedad tan embarazada sí, obvio les van a mandar que tú pero todavía no está de 8 está de 8 meses y trabaja en el campo pero no se agacha ni nada o sea yo la llamo sí, sí trabaja limitada pero trabaja claro sí, sí mirá esto fue algo así un día aquí fue la muchacha que trabajaba ahí dijo estoy embarazada papá papá y le dijeron la gente que está en la zapatería lo encargado quien sea bueno quedaba despedida y la despidió y bueno entre el sindicato y la zapatería no hay nada de acuerdo todavía este la zapatería se mantiene con una mente cerrada de que la mente cerrada de que la mantiene de propia no, no es mente es discriminación eso es como que a mí no me den trabajo puedo ser un chico trans estamos en la misma está en la misma ¿por qué no? si tengo derecho aparte ella por más que esté embarazada tiene derecho a trabajar es más o menos parecido como vos vas a trabajar la zapatería y un día me contás lo que me contás a mí fuera de aire y que te echen claro no, por ser así no deja de ser persona ah no lógico ya van a necesitar de la muchacha mirá ¿eh? ya van a necesitar de la muchacha mirá no va a pisar ni un dedo va a poner la muchacha nos mandamos un saludo a la muchacha yo no me lo conozco pero a mí no me han dicho el nombre todavía pero lo voy a decir si te escucha vos ojalá nos esté escuchando un saludo y capaz que hasta allá tuvo familia así que no sabés no, no, no no me han dicho nada ¿fue muy pronto eso? ¿eh? ¿fue muy pronto esa situación? hace tiempo yo me tengo que fijar la nota que le hice a Griselda a Griselda a Griselda a Laura Origuela que están en la parte de Fuesa y Orihuela está en la parte de Fuesa que es el sindicato del comercio y la señora ¿por qué otra para que está a punto de tener? es que me voy a fijar qué fecha me acuerdo que fue un viernes que estuvo esas dos invitadas invitadas y ahora me fijo ahí mientras pasamos la música así que bueno fue hace tiempo hace como más de un mes seguro que fue sí, a mí me pasó el uso de mercado acá en San José también que fue yo un currículo y me dijeron que no se estaban a los homosexuales ¿ah sí? nunca hice la denuncia sí pero fue ahora reciente hace dos años bueno, no hace mucho tampoco porque ya ahí y agarré me di media vuelta me callé la boca y no dije nada pero nunca hice la denuncia ni nada tendría que haber hecho porque ya estaba la ley la verdad es un subarcado que va mucha gente a comprar es muy, muy conocida es muy, muy lejos de la radio no, no o sea, puedo ir y volver en 5 minutos o 10 si, si después te digo cuál es si, si no, no, al aire no, no pero más o menos me doy cuenta puedo hacerme una capa me compro un agua y en 5 minutos yo estoy acá a la radio más con la bicicleta si, es cerquita la verdad no es el que vos pensás ese no ¿cuál? ese no avenida no uh, muerta no, no pero ese no por la duda capaz que pensás que es no, es avenida pero no es es para el sur es para allá sí cerca, ahí cerca una cerca de la CAP cerca de la CAP sí a unos metros de la financiera donde aparece la foto Natalia Reiro claro uh, está, está, está ya está es muy grande muy grande uh y es feo a mí me han dicho lo que no a mí solo me pasó sino a varias personas que tienen incapacidad también a mí me han dicho que la cajera una cajera de ese supermercado mira que la cajera te van a entender bien pero si vos mandas currículum y quedás como persona como un trabajador mal te van a tratar mal lo encargado cuando tienen ganas la verdad que hay cosas que no sé si vos estás pensando en el que yo digo capaz que vos pensás que es uno que es re famoso en todo el uruguay no, tampoco ese no es ese tampoco tiene nombre de de país nombre de país empieza con i ¿con qué? con i latina y está no, no, no ese no fue ese no fue ese no fue Indonesia Indonesia y bueno son cosas que pasan cosas que pasan de este país que algún día Uruguay va a terminar está peor que Argentina pero bueno qué va a hacer en algún momento va a pasar y bueno es lo que hay ¿viste Sandiseña el miércoles? no lo vi porque había ido a cuidar a Mar ese tealíe y después no hubo teatro y tal me quedé ahí no lo vi ¿y ya te manchá? no sé de qué se trató ah que no fue un informe de una madre ah pero yo a mí me llamó la atención el Facebook que todo apuntaba a ella pero en su Facebook de ella porque alguien dijo que se llama tal fui al Facebook tal y me encontré con que ella presuntamente no es sí pero sí fue estafadora es verdad una gordita una gordita pero no te montaron todo no pero pero eso es estafar es como yo diga voy a operar mi dejada de corazón tal la operan posta pero agarro y le robo a la gente y en realidad no necesito plata porque me la operan porque en el hospital público no tenés que andar pagando la operación te la operan así nomás no tenés que andar pagando lo que hizo ella fue eso sí pero yo tenía una pista no si ella te habló vos no le crees lo que te diga sí pero vos tampoco tenés que creer lo que te digan los medios ojo que en actual en santo y seña se ve la verdad ahí te gusta santo y seña tenía problemas con INAO con la justicia y otros informes más en medio poco se sí porque es el único programa que dice la verdad no siempre es así por eso yo te digo cuidado porque la colonia la colonia chepari es verdad que bueno está informes que tal lo hace bien pero hay otro que está ahí a mí me da lo mismo porque no tengo nada que ver así que con INAO se maneje todo junto lo importante es que el niño de ella está bien ah no eso sí así que tal no hay duda ninguna este bueno tengo que venir con lo de Omar después la pausa son las 19.36 ¿cómo estamos saliendo? a ver alguien me puede decir Daniel Rubén ¿estamos saliendo bien? molesta el ruido de un ventilador que tenemos prendido ah ¿sabés lo que te iba a decir? ayer la estábamos escuchando con la alfa la camarita y se escuchaba como shhh y fue hablando ahí a la vez se escuchaba mal por la radio no ayer ayer estaba solo ¿no? se escuchaba mal sí muy muy mal se escuchaba feo yo estaba con el micrófono y el ventilador nunca se escuchaba se escuchaba feo sí ahora no tengo los auriculares pero mirá mirá te paso el auricular mío a ver dale y yo entro ahí y te digo vos seguís nomás bueno igual es música igual yo tengo que escuchaba la música hasta la música se escuchaba feo sí uff bueno 1937 ahora sí es hora de ir hablando de música vamos a ir a música este bueno hay uno solo que te va a funcionar te aviso este vamos a ir a un poco de música y y bueno y volvemos enseguida con la novedad de Omar después más adelante con alguna novedad departamental y eso algún juego que inventaremos y después nos vamos dale pausa y venimos y venimos con la novedad